Este año pasaron muchas cosas interesantes para hablar sobre el tema videojueir Pero antes, aprovechemos un momento para felicitar al espectador Y ese sos vos, hijo de puta Porque si estás viendo este video, significa que sobreviviste a un año lleno Lleno de pura mierda Empezamos el año con una supuesta Tercera Guerra Mundial Después los chinos pusieron en cuarentena a todo el mundo No sé si se habrán enterado de esta Murió el supremo líder Kim Jong-un Una lástima porque me gustaba su tema Gangnam Style Tuvimos la bendición no haber estado en el Líbano específicamente El 4 de Agosto a las 6 y 18 de la tarde con 18 segundos ¿Qué más? Las funas Que si de chiquito me violó el youtuber A vos y a todos imbécil Es su trabajo Y encima con esta cara, en serio le sorprende Y eso es lo que me puedo llegar a acordar Sé que hubieron muchos más quilombos y muchos más en los que no debería meterme ni hacer un chiste Pero bueno, volviendo a lo importante, este año con los juegos fue un toque raro Salió el The Last of Us y automáticamente todo el mundo se hizo crítico experto en narrativa de videojuegos Salió el nuevo Ori, al cual no escuché que hablen lo suficiente y que lamentablemente no pude seguir jugando El nuevo Half-Life parece ser el segundo juego más copado en guerra hasta la fecha No más superado por esta cosa Por temas del Corona no tuvimos un E3 para ver los nuevos juegos que vienen en los siguientes años Salió Stardew Valley 400 con su innovadora tecnología con la que ahora podés jugar cadando Ah, que ya se podía Bueno, ahora en HD Y junto con Animal Crossing salió Doom Eternal que usa la estrategia de los juegos facheros de 2020 La estrategia consiste en ponerle un dash a tu juego y automáticamente es más fachero Portear a un Persona 4 a Steam y para este año Persona 5 Royale Finalmente los fans de Persona pueden jugar Persona El remake de Final Fantasy 7 me parece muy interesante pero no tengo la Play Así que solo me queda esperar a que esa exclusividad temporal se termine y lo saquen para PC Pusieron a Minecraft TV en Smash y literalmente rompió todo el internet Ese día no cargaba una mierda Among Us y Fall Guys fueron juegos que la pegaron muy bien durante la pandemia Y ¡Uh! La Play 5 por fin salió fuera de China después de cuanto Mi primo me dijo que la tenía como hace 9 años Lo que no me dijo mi primo era que tenía un solo juego De la nada salió Benji Limpa que arrastró con todo Fue un juego que al parecer le gustó a todo el mundo Yo hace poco lo probé y fue un juego tan bueno que lo jugué por 5 minutos y me morí en la vida real Y cuando se pensaba que el año se iba a cerrar bien con Ades Por fin salió el juego más esperado de los últimos 10 años Y fue decepcionante para algunos No para mí porque yo no le noté nada raro Así te quería agarrar hijo de puta Además de que también se canceló la 3 pero los Games Awards hicieron igual Sí ya sé no voy a remarcar que el chabón está vestido para la mierda con esas zapatillas Dios El año terminó triste porque hace rato se venía rumoreando que finalmente Bloodborne iba a llegar a PC Pero al final no tuvimos un carajo así que habrá que seguir esperando Y esto solo hablando en general del mundo de los videojuegos Yo personalmente me tiré a un lado a rejugar Así que posiblemente la lista de este año esté un poco corta Fueron pocos los juegos realmente nuevos que probé Me volví a pasar al Celeste unas 3 veces más Hola a todos soy Pablo del Futuro En lo que editaba este video bueno me lo volví a pasar Pero ahora con Joystick no lo recomiendo para nada Juego al 21 de la vez Metalía de Rising pero ahora en Revenge Estuvo bueno El año pasado me interesó el tema de las novelas visuales Con Aiza Torney estuve contento disfrutando de cada uno de los juegos de DS Lo cual es una separación importante Porque no puedo decir completamente lo mismo de los juegos de 3D y celular que jugué este año Zero Escape fue interesante, lo recomiendo bastante Con mis amigos volvimos a jugar un poco al TF Y resulta que ahora los personajes me gustan mucho más que antes Después de años de dejarlo y pasar mucho tiempo con los personajes de LOL Y un poco con los de Overwatch, Valorant y más o menos Counter Mierda que los personajes de Team Forte tenían un verdadero carisma Que se extraña en juegos de hoy en día Jackpot fue entretenido de jugar esta pandemia Porque no trata de los juegos en sí Si no, vos pasando un tiempo con tus amigos al igual que un juego de mesa Pienes que no Pero... No, 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 no Fumo el Party que pensaba que era una copia peruana del Mario Party Hasta que probé el nuevo de Switch y resulta que es peor que la copia Así que... Y bueno, no sé qué más Otras 100 horas de Counter con un amigo no estuvieron mal Y yo me Shinma Gaming ¿Por qué te agarras eso? ¡No! ¡No! Y bueno, hace eso de directos de Fabián 2020 Luna Knights es un metroidvania de Touhou y pese a nunca haber tocado uno de esos juegos disfruté mucho de este No es la gran cosa si lo comparás con Hollow Knight por ejemplo Pero es realmente entretenido La mecánica principal es parar el tiempo y sirve mucho tanto para los puzzles como para los jefes Posta, el juego es muy bueno Y ahora Tiro cuchillos para hacer una referencia a JoJo's Y voy a ganar 300 trillones de subscribers ¡Uh! ¡Haga la puta que te reparió! Street of Rage 3 Las Tortugas Ninja Los Simpsons Cafe Clashers Me acuerdo de chiquito haber jugado un montón a esos juegos El año pasado pensé que iba a pasarla bien con River City Ears Pero siendo honesto, ni lo jugué por más de dos horas Porque al final se terminaba siendo tosco, aburrido y repetitivo Fight and Rage no es así para nada Dura poco pero si te gustan los beaten up te va a encantar Es un recopilatorio de todo lo que hace bueno el género Pero con el parry de Street Fighter 3 Lo único que no me gusta son los aspectos de pantalla que tiene Que siento que arruinan el pixel art del juego Pero por todo lo demás, está perfecto Pese a que dije que dura poco y tiene muchos finales para sacar Así que un tiempo te va a dar También se puede jugar hasta 3 personas Así que es recomendable jugar con el remote play de Steam Un saludo para los devs uruguayos Que no sé dónde queda eso, pero un saludo Ah, ese está bueno No les voy a mentir Pero no le di la suficiente bola Y tampoco es que me haya enganchado mucho Aún así lo recomiendo Pero yo me tiro más por Dead Cells Que lo vengo jugando desde hace años Pero el vicio volvió a este mismo Y no solo me lo terminé Sino que sigo sacando rutas Y junto al DLC que trae nuevas zonas Nuevos enemigos, nuevos jefes Que te gustan los juegos frenéticos Donde no tenés que pensar mucho Y nomás te querés cagar a piñas con todo lo que venga Estos dos son los más recomendables Yo los estoy jugando ahora mismo Mientras estoy haciendo guion para este video Este, no, no, en serio para mi Estos juegos no tenés que pensar un carajo Y no, 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 no Este juego trata sobre el hijo Takudeminen que se quiere coger a la piba más buena de toda su casa pero para las que por lo menos le dé un poquito de bola va a tener que enfrentarse en épicas batallas de rap contra gente que habla el mismo idioma de Animal Crossing y con letras hermosas como No sé qué tiene específicamente este juego que me encanta Puede ser el estilo artístico tan característico pero detallado de New Grands en pleno 2020 que sigue siendo hermoso o las canciones que son realmente buenas y pegadizas, lo presiduo que pueden llegar a ser los personajes cuando cantan quizás los loquitos estos bailando en el fondo del escenario o el hecho de que los juegos de ritmo son buenísimos Yo les recomiendo jugar desde el inicio en difícil porque parece la dificultad y el ritmo con el que fueron planeadas las canciones desde el inicio Además que me encanta cómo escala la dificultad, podes pasar de cosas tan simples como Y después se pone re loco Y mirá, acá voy yo Sé que dije una banda de pelotudeces del niño automata pero la verdad era que me gustaba El otro video era nomás porque tenía ganas de putearlo sin ningún motivo en particular Este juego tiene una buena ambientación se podría decir Y si bien algunas cosas me molestaban como la del mapa No son como para tirar el juego a la basura Terminan siendo útil si le encontrás la forma Y el combate al final no estaba tan... Mentira, sigue siendo una verga Pero el clima del juego creo que lo vale El problema es que para mí es de los juegos que tenés que jugar unas buenas horas para llegar a la parte donde se pone bueno Y los paisajes son hermosos, no se los voy a negar Me gusta mucho eso de caminar por lugares como una cueva, la ciudad, el foo... Katana Zero es como Hotline Miami y Metal Gear Rising Pero sin parecerse a Hotline Miami y Metal Gear Rising Sos una katana, te llamás Zero, matás gente, ellos no te matan a vos y lo haces de manera fachera Y encima el chabón baila Mirá que fachero, mirá como baila No sé qué más decir Dark Souls 1 lo jugué este año Estaba bueno, no tanto para estar en el top 1 No lo pongo ahí porque no soy un chupapija Nier Automata podrá tener una buena ambientación y una historia con existencialismo Pero no tiene un final donde los personajes se ponen a bailar O sí, Bayonetta lo juego desde hace años Pero no fue hasta este mismo que me di cuenta que había un menú de pausa donde podías cambiarte de armas Cosa que no es raro porque al principio del año pasado cuando hacía el video de Zen Rencobra me pasó lo mismo Resulta que en el Rising cabía más armas Yo no sabía Pero bueno, Bayonetta está recopado Este juego por lo menos tiene un buen sistema de combate Hace poco jugué un poquito a la veria torni que no me llamó mucho la atención Y como ya dije antes al Zero Escape Que estuvo muy entretenido con todo el tema de las raíces digitales y tal Pero yo personalmente me tiro un poquito más para... Lava ropa Me acuerdo que el año pasado dije que no me gustaba todo este juego Después de haber terminado todo digo con certeza que fue porque el primer caso del primer juego es asqueroso Es horrible Pero el resto del juego está bien Está bueno y ya tirando para el final yo creo que es cuando se vuelve más inmersivo Lo mismo pasa con el segundo juego Eso sí, son buenos pero tampoco tanto No son algo que recomendaría a todo el mundo a diferencia de Issa Torni Tan rompa mamas por el lado de la stupididad y de la lógica Y eso no es necesariamente algo malo Se disfruta ver la historia con amigos y pensar un rato juntos con los casos Pero como dije, no es la gran cosa Para mí nomás fueron entretenidos de jugar Hasta el tercer juego donde acá sí es la gran cosa Me encanta B3 Lástima que para disfrutarlo completamente tenés que jugar los dos anteriores Para mí es el juego que tiene los mejores personajes O sea, tiene un simón y un camina ¿Cómo le ganas a eso? No se puede Pero sobre todo es el que tiene los mejores casos Que por lo menos de mi parte es el motivo para jugarlos Si te gusta Issa Torni se te recomienda a dar la rompa Y si lo probaste y no te gustó Seguí tratando como hice yo Hasta que te termine gustando por la fuerza Porque B3 es el que vale la pena Lo único que se podía hacer esta cuarentena para no volverse loco Era jugar con amigos Así que además de Loli Counter también jugamos juegos de pelea Pasamos por el Street Fighter 3 El 4 Fighter Z Marvel vs Capcom 3 Y el que más me gustó Project Plus Que en realidad es Smash Brawl Pero todo modeado y mejorado Y que con el emulgador de Wii se puede jugar perfectamente online No sé qué más resaltar Es Smash para la compu Lo que todo el mundo quiere Todos los juegos de la lista de este año Son cosas que ya conocía y o jugué por lo menos esta misma década Disfruté cada una de ellas Obviamente algunas más que otras En su parte la mayoría Incluso juegos que no incluí fueron metribaños Y los de esta lista se habrán dado cuenta que eran crackas Lash No es algo que yo oculte Más de joven había dejado uno incompleto Que no fue hasta hace poco que lo retomé Así que esto en realidad sería como estar chiteado Porque ya lo conocía desde hace rato Pero es difícil no sorprenderse con lo bien que envejeció un juego poronga de Play 2 Devil My Cry es sorprendente Es la representación perfecta entre ser un juego falchero y ser estúpidamente interesante Matar bichos en este juego incluso apretando cuadrados 80.000 veces Es mejor que en la mayoría de cualquier otro Y el 4 no se queda atrás Ambos están tomados de la mano en esta lista Pero todo lo que dije anteriormente son cosas que se puede decir de cualquier otro juego La realidad a fin de cuentas es que Day My Cry está en primer puesto Pero no tengo ni idea de que es lo que lo hace especial ¿Qué? ¿Qué? Si eres un carajo de juego ¿Por qué sigues mirándolo? Dije que no sé nada No, en serio, no sé Bueno, supongo que para que quede bien el video voy a tener que decir algo Day My Cry no es solo un juego falchero Es una sátira que nos recuerda a lo que ¡Uh! Llegó tu vieja Nos vemos Chau T ero ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!